La implementación de la ciclovía en la avenida Sáchila generó varias reacciones negativas desde un principio, pues según algunos ciudadanos, era evidente que aquello ocasionaría congestión vehicular. Y fue así que tras varios meses, a través de un estudio técnico, la Empresa Pública Municipal de Transporte determinó que el tramo de ciclovía de la avenida de Los Sáchilas será desviado a la calle Río Zamora hasta conectar con el paso ciclístico de la avenida Branca Lasacón. Así lo informó Alex Gavilanes, director técnico encargado de tránsito y transporte. Entre el redondel del Monseñor Estilo, el redondel de la policía, como lo conocen generalmente aquí en Santo Domingo, hasta la avenida Zamora va a estar habilitado en la avenida Sáchila. Ahí nos da el espacio, nos da la configuración vial, contamos con el espacio suficiente para que coexista ciclovía, espacios de circulación y espacios de estacionamiento. Gavilanes recalcó que en base a un estudio de funcionalidad, la reubicación de la ciclovía retirada de la avenida de Los Sáchilas se hizo con la finalidad de mejorar el tránsito vehicular en el centro de Santo Domingo. El traslado de la ciclovía y el mantenimiento costará 6.500 dólares. Esa reubicación ya es definitiva, recordar que si bien es cierto que hemos retirado los dispositivos de la avenida Sáchila, los mismos elementos, separadores viales, delineadores viales, van a ser colocados sobre la avenida Zamora. No es que las vamos a botar o las vamos a desechar, esos mismos separadores van a ser utilizados. Entre tanto, quienes se movilizan por la avenida Sáchila, ya sea en bicicleta, transporte urbano o motocicleta, esperan que con ello mejore el tránsito vehicular. Por lo menos ese de la mitad ahí no tiene, corres por el orillo y ahí vuelves a cruzar. Tiene mucho peligro ese del medio, ya ese realmente no significa para nada. Mucha aglomeración en los carros, todo eso. Complicado porque se hacen dos carriles, entonces es muy difícil. Como son buses grandes, a veces les obstaculizamos a los pequeños y se hace un tráfico aquí en este lugar. La reubicación de la bicicleta responde a una evaluación del uso de la avenida de los Sáchilas entre las avenidas Clemencia de Mora y 29 de Mayo. El tramo de ciclovía reubicado dejó de funcionar desde este viernes 24 de junio. Se recomienda a los ciclistas y conductores prudencia al circular por el lugar.